Bueno, y sin ir mucho más atrás, fíjate, Residente, votando una internacional... Pero por eso te digo, raperos, y hubo un rumor de que estaría Bad Bunny este año, ¿no? Sí, hace un par, hace un par. Creo que el año de Residente fue además. Y, ¿sabes? Y al final todo eso se genera porque antes se llamaba a gente que tenía muchos más números que cualquier freestyler, porque realmente era como que te estaba votando alguien más grande que tú. Pero llegó un momento que el freestyle creció lo suficiente como para decir, bro, de verdad no hay gente que ya no esté improvisando, pero que entienda perfectamente cómo funciona una competición por dentro, cómo funciona la cabeza de alguien mientras improvisa, que pueda sentarse ahí a votar. O sea, ¿por qué me tienen que poner, con todo el respeto del mundo, lo que voy a decir, o sea, que nadie lo malinterprete, pero ¿por qué me van a poner a supernafamacho cuando me pueden poner a Raiden, a Noult, a J&J o a Joan Armand? Mozart la para en la Rábol Internacional, ¿no? Bueno, pero Mozart la para improvisada. O sea, Mozart la para es un... Sí, pero no es tan papá. Ya, pero sabe cómo... Ya, pero una cosa... Ya, pero es que a veces tener una persona que no sepa tanto la indiosicrasia interna, las narrativas internas y tal, a veces no está mal porque te da una visión diferente. O sea, al final como esto va de traer a cinco sujetos a traer su visión subjetiva, tener una persona que igual tenga... Pero que entienda la dificultad del ejercicio que se está haciendo, que para mí eso es clave, entender la dificultad del ejercicio... Pero traer a una persona que tenga... Que sepa improvisar perfectamente, que entienda cómo funciona la cabeza de alguien, pero que no tenga necesariamente que saber que hay una rivalidad entre Balleste y Bennett, ¿me explico? Hostia, para mí ya eso a día de hoy es un poco inviable, ¿eh? O sea, que un jurado sea oficial sin tener un hilo conductor de rivalidades, de recicladas, de saber la actualidad del free, de lo que ocurre, de por qué esto y por qué aquello... Pero esa persona representa la visión igual de lo que vería el Zatu sentado viendo eso. O de los que recién llegan, ¿no? Por así decirlo. Bueno, de los que recién llegan no tanto porque él sí que entiende cómo funciona la cabeza de alguien mientras improvisar, ¿sabes? Que en ese sentido tienen esas similitudes, porque al final el que ha llegado hace un año, tal vez o viene la rivalidad de Bennett Balleste o la de Chuty Asesino, ¿sabes? A nivel narrativo, totalmente. A nivel narrativo, totalmente. Lo que sí que es verdad que a nivel entender la dificultad, ¿sabes? Porque si no, es lo que te digo. Al final decir, para un recién, recién, recién llegado, para alguien muy jovencito que no se entera de nada, es mucho más impresionante, seguramente, a la hora de... o mucho más fácil de votar el ¡Tu puta madre me está comiendo el rabo en directo! Que una movida un poco más elaborada, con más flow, más técnicas, ¿no? No tiene un equilibrio tan rap-narrativa. Entonces, yo a lo que me refiero es que yo sí que creo que evidentemente que Sada, y eso, o sea, no seré yo quien te lo desvele, ¿sabes? Pero evidentemente, el nombre y la repercusión, eso es algo que... Hables de freestyle, hables de motociclismo, hables de alpinismo, hables de... El que genere más visitas, el que genere más hype en este mundo que está totalmente condicionado por las redes sociales y por el impacto en redes sociales, y eso se traduce luego en venta de entradas, en venta de promoción, en sponsors... Evidentemente, eso va a influir, y será un factor. Sobre todo en competencias pequeñas, ¿eh? Porque yo he visto muchos casos de contrataciones de... Oye, tío, X, vente de jurado, te haces un showcase, y ya tengo X venta de entradas aseguradas. Al final es muy complicado, porque hablamos, a veces, muy de manera utópica, y, a ver, de manera positiva, porque queremos que esto se profesionalice, y que se haga una especie de ascenso de jurado a FMS, pero lo veo tan complicado a día de hoy. Porque al final nos reducimos a la pasta y a lo que nos va a generar X, tío, ¿sabes? Claro, pero es que los jurados no venden entradas, tío. Los jurados no venden entradas, ¿sabes? Ya, pero si queremos poner una digital free, tienes que poner tíos con ciertas aptitudes, con ciertos mínimos, y que a día de hoy no todos lo cumplen, ¿sabes? Pero eso se... ¿No todos? Hostia, mira FMS Argentina. ¿Pero por qué? Porque no lo cumplen, tío. Mira FMS Chile. Mira, de hecho, Juan Orteli es otro ejemplo de una persona que solo ha sido juez. Pero solo ha sido juez en toda su carrera. Periodista, tío. Ya, 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 pero esto es como, ¿sabes? O sea, aunque él haya sido periodista, él en el freestyle, o sea, ese señor, ese pedazo de señor, porque es de verdad que lo de Juan Orteli, no tengo palabras para describir la sabiduría que tiene ese tío, era el director de Rolling Stone Argentina. Estaba dedicando su vida a ser el director de una de las revistas y editoriales más potentes de todo el planeta Tierra, en cuanto a música, y él apostó por darle visibilidad tanto a la música urbana argentina, como al freestyle, siendo él el director de esa revista, ¿sabes? Y ese tío terminó por renunciar a su trabajo para dedicar su totalidad, su tiempo, a escribir un libro sobre freestyle. Que lleva años ya, ¿eh? Con el libro. Y lleva años, sí, sí. Yo he tenido igual cinco llamadas con él por teléfono de cinco horas preguntándome el, oye, ¿y en 2008? ¿Quién movió esto? ¿Cómo pasó esto u otro? ¿Sabes? Entonces, hay que entender que al final, da igual si tú eres periodista, si eres alpinista, si eres pintor de pisos, si eres futbolista, si eres youtuber, o si eres la persona, o si eres un influencer de la hostia. Si tú realmente te mueves en el freestyle, trabajas por el freestyle y consigues tener el reconocimiento de la comunidad como alguien válido dentro del freestyle, te van a llegar oportunidades y las vas a tener que aprovechar. Ah, eso es a lo que iba, ¿no? Y las vas a tener que aprovechar. Eso es a lo que iba, porque, tío, de verdad, yo llega un momento que ya la polémica estéril de la opinión de los creadores de contenido, el valor que pueden tener como juez el día de mañana en caso de que sean oficiales y tal, a mí ya me desquicia, o sea, me aburre. Porque creo que estamos muy estigmatizados. Y al final, lo importante no eres. Si eres rapero, si eres creador de contenido, o eres comunicador, periodista, lo que sea. Lo importante es que votes bien y que demuestres tu valía. Claro, pero el estigma es porque robamos dinero, ¿sabes? ¿Cómo que robamos? O sea, sí, o sea, no que robemos dinero. Yo no estoy robándole a nadie, exceptando a la gente que se suscribe. Pero, no, pero quiero decir que al final nosotros agarramos todo el espectro del freestyle, todo el contenido que se genera, ¿sabes? Conseguimos unos permisos que no dependen de los freestylers, ¿sabes? Porque no dependen de los freestylers, porque ellos legalmente ceden sus derechos, ingresamos dinero mensualmente trabajando ese contenido, ¿vale? Que claro que, a ojos míos, que soy periodista y sé lo que es el trabajo documental de una cultura, de un deporte, de, llámale X, de un arte, de la música. Yo lo entiendo, lo que hacemos. Pero yo entiendo perfectamente también que un tío que se está subiendo a un escenario a dar y generar todo ese contenido a cambio de... Me invento una cifra, ¿eh? Porque es que esto es muy variable. 1.200 dólares, ¿vale? Ver cómo el organizador que vende entradas, camisetas, fotos con su cara está generando 20 veces más que esos 1.200 solo por estar él. Yo que estoy en mi casa con un ordenador haciendo vídeos tal, 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 estoy generando 800 o 900 dólares más que él. Un chaval de 15 años que está en su casa haciendo recopilaciones tal, no sé qué, está generando 2.000 dólares más que él. Yo entiendo que haya una molestia y que haya una reticencia a quererlo. Pero, bro, pero si esto es lo típico. Pero ese es el discurso de los futbolistas. Los futbolistas cobran mucho, bro, pero es lo de siempre. No, pero esto pasa en todos lados. El político de turno que va al Congreso, pues sabe que está expuesto a que miles de periodistas, miles de medios de comunicación, hablen o saquen el fragmento que ha dicho en rueda de prensa, en una entrevista en el Congreso. Pero esto pasa en todos los sectores. Lo que pasa es que esto, como se está profesionalizando aún, nos echamos la mano a la cabeza de, no, es que son unos parásitos, no, es que tú vives a costa de, no, es que tú vives de las raciones. Pero si esto pasa en absolutamente todos los sectores.